Esta noche busco algo que a mi me suba la nota, la nena de Ayami me provoca, tal vez un beso que me inspire, hará que suspire, y en el perreo me active, la disco esta full, la vaya tambien esta bien cool, si me copia la llevo pa el foot. Lado, os dos, tu y yo, eh, eh, que estan los ojos a la atriba mi instinto anonada, vamos a perdernos tu y yo, yo, el Gary Kennedy y el track, oh, el Poto de miife, ya estamos claro, vamos a perdernos tu y yo.